Comenzamos con que tenemos este concepto de las personas de otras planetas como hombres verdes, ¿es verdes desde lo que sabes? ¿es todos los mismos? Sin embargo, no son tan benevolentes. En español y en inglés y asegúrate que dejas un comentario abajo para decirnos cómo te sientes. Vamos a esto rápidamente. Buenas noticias aquí en cierta manera porque obviamente Teofimo López acaba de decir que va a dejar sus títulos vacantes en el WBO que había ganado justamente ganando a Josh Taylor en una pelea que la verdad resultó ser bastante buena. Y donde Teofimo demostró que, you know, mentalmente sigue estando ahí. Había muchas cuestiones sobre su capacidad mental, pero en esta pelea creo que solucionó a uno de esos problemas. So, enhorabuena a Teofimo López por esa pelea. Ahora que lo va a dejar vacante, también me alegro por eso porque yo, si Teofimo López no dejaba su título vacante en el WBO, yo me tendría que quejar de esto. Y una de las razones por qué es porque todos los boxadores, sean los que sean, por ejemplo, tenemos aquí a Germán Charlo, que está dejando su cinturón secuestrado. Debería dejar su cinturón. No está petado, se cuenta nadie. Y ya hablaremos de eso en un segundo, pero Germán Charlo debería dejar su cinturón vacante. Obviamente no está haciendo nada con este cinturón. Lleva como dos años sin pelear. Y está dejando la división secuestrada. No tiene ningún sentido. En el caso de Teofimo López, él simplemente dice, ok, me voy a retirar el boxeo. Ya no voy a boxear más. Y yo tengo que respetar eso porque si él decide retirarse, eso es lo que él quiere hacer. Yo no puedo discutir lo que quiere hacer un boxeo. Yo tengo que respetar cualquier cosa que haga un boxeador. Voy a, obviamente, juzgar a Teofimo López por las peleas que tuvo y también las pérdidas que tuvo. Pero si él se decide retirar a esta edad tan temprana que tiene, porque el chico sigue siendo joven, entonces su récord se va a quedar donde se retiró, en la edad que se retiró. Y hay Teofimo que podría seguir probablemente hasta los 34-35 años, pero esa fase de carrera simplemente no va a estar ahí más. ¿Por qué? Porque él se ha retirado. So, yo nunca le voy a poder comparar o ponerle en una posición de top como boxeador porque se retiró demasiado joven. Por ejemplo, yo a Andrew Ward me gustaba mucho, pero sentí que Andrew Ward ya se retiró joven también, si os digo la verdad. Creo que podía haber durado un poco más en el boxeo antes de retirarse. Creo que se retiró como los 35, 33 o 34, no me acuerdo. Pero sentí como que eso era joven todavía para él, podía haber hecho otras peleas también. So, eso va a pasar factura en cómo le considere yo en comparación con otros boxeadores también. Lo mismo con Teofimo López, si Teofimo López de verdad se retira del boxeo y no va a volver, entonces yo jamás lo voy a poder comparar con boxeadores como un Jace Toney o un Bernard Hopkins o de ese nivel, donde siguieron mucho más sus carreras. A mí es que no sería justo para otros boxeadores. Hay un Teofimo en su prima y un Teofimo también que vino refinado, ¿right? Y no sabemos cómo sería ese Teofimo López. Como había un Roy Jones refinado, o sea, vino en su prima y luego teníamos un Roy Jones que no estaba en su prima. Pero la carrera de Roy Jones es las dos carreras y la expansión que tuvo. Si Teofimo ha tenido una expansión corta, va a ser juzgado por esa expansión corta, pero no se le va a poder comparar con boxeadores que estuvieron más tiempo. I mean, you can't. Pero lo tengo que respetar y también me alegro, le tengo que respetar también por la razón de que dejó su cinturón vacante. Es una cosa que me quejo mucho. Muchos boxeadores quieren secuestrar su cinturón y eso deja la división secuestrada. So, Teofimo no hizo eso y simplemente ha dicho lo que iba a hacer, ha dejado su cinturón vacante y me alegro por eso. ¿Por qué? Porque ahora va a dar otra oportunidad a otro campeón, tal vez sea Jack Carroll o otro boxeador para obtener ese título. Es posible, he estado escuchando rumores de que Jack Carroll y Devin Haney podían estar haciendo esa pelea. Bueno, vamos a ver qué pasa, no lo sabemos todavía, pero sea interesante. So, buena suerte Teofimo López en todo lo que haga en su futuro y todo lo que está haciendo, todo lo que haga de aquí adelante. Mucha suerte con él y su futuro y vamos a ver quién es el nuevo campeón de WBO. Sea interesante porque las unificaciones en esa división tienen que seguir. Y una cosa que también quiero dejar muy claro con esto es que Josh Taylor era el campeón indisputado cuando tenía los cuatro cinturones. Pero Teofimo López al vencer al ex campeón Josh Taylor, eso no le hace campeones disputados, o quiero dejar eso claro. Si hubiese vencido a Josh Taylor como campeón indisputado, eso es una cosa, pero solo tenía un cinturón que es el WBO. La gente que está diciendo que Teofimo López es el mejor de la división, tiene que limpiar la división de 140 porque Josh Taylor solo tenía un título. Solo quiero dejar eso claro, Josh Taylor nunca ha enfrentado con tu sube el Matías, esa pelea nunca pasó. Yo creo que ganaría a Rondo Romero, pero el boxeo es el boxeo, hemos visto cosas más locas. Yo no sé qué pasaría, pero si Josh Taylor venció al boxeador que es ex campeón unificado indisputado, pero no limpió la división. Quiero dejar eso claro cuando se hable de Teofimo López. Ese es su legado, él lo dejó así. Sonido, así vamos a dejar, darnos un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página web www.ordinaraboxing.com para más información y manos de días. Pisa, hasta la próxima. Entonces.